¿Cuáles son las personas más cualificadas en el ayuntamiento? Hoy en día exigen en materia de los elementos que hay en parques infantiles procedimos a levantarlo todo, retiramos la instalación, es un trabajo que realizó la brigada, retiró también las losetas de caucho que estaban deterioradas por el uso lógicamente y decidimos embarcarnos en un proyecto un poco más ambicioso. Entonces la misma brigada amplió la zona de solera, hay que decir que en estos momentos este parque tiene más de 350 metros cuadrados, se ha puesto un pavimento continuo bonito y luego se han puesto unas instalaciones novedosas incluso podríamos decir y un poco más ambiciosas. El coste, solo el coste de los materiales asciende a más de 89.000 euros, una cantidad muy importante. Sí que hemos incorporado algunos elementos como pueden ser, pues hemos incorporado un balancín, tiene un columpio plano, podemos decir, un columpio cuna y luego tenemos un columpio de uso compartido. La particularidad que tiene esto es que el parque está diseñado no solamente para niños de 2 a 12 años, pero para todo tipo de niños, niños que presentan también discapacidad pueden venir aquí a jugar porque hay componentes que están adaptados para ello. Esto es importante. Aparte de eso luego tenemos también un trampolín que tiene mucho éxito, ya pusimos uno en el parque que hay junto al colegio de Emilio Díaz, que tuvo un gran éxito, por eso aquí volvemos a poner otro. Tenemos también un conjunto multiestructura al final con diversas actividades que puedan realizar, etc. En fin, es un parque y luego como novedad hemos incorporado una red. Una red que sabemos que a los niños nos gusta siempre mucho trepar, agarrarse, subir, bajar y hacer sus piruetas. La garantía de todo ello está en el suelo. El suelo es un pavimento continuo de caucho que amortigua el golpe en caso de caído y que se diferencia del anterior, en que en el anterior eran losetas y a veces, pues claro, con el paso del tiempo esas losetas, en la unión, digamos, se resquebrajaban y los niños a caer pues se lastimaban, cosa que aquí no, ¿vale? Bueno, nosotros el objetivo está claro. Yo vivo un departamento un poco complejo porque llevo lo que es limpieza, llevo lo que es residuos y parques, jardines, céspedes, animales que viven aquí en libertad. Es un objetivo muy ambicioso, pero concretamente en materia, en lo que nos ocupa en este momento, pues estamos muy interesados en ir recuperando poco a poco todo lo que son los parques de la ciudad y irlos adaptando. Los materiales de parques infantiles son reciclados, proceden de productos reciclados. Entonces, pues sí, tenemos concretamente en los presupuestos de este año, vamos a destinar una partida de 20.000 euros para sacar a licitación la redacción de un proyecto muy ambicioso, que es el parque de la Avenida Aragón, ¿vale? El parque de la Avenida Aragón necesitará de mucha financiación, mucho dinero, probablemente más de 500, entre 600 y 700.000 euros seguro, ¿vale? Y eso, pero necesitaremos primero tener el proyecto para luego poder ir a, que el alcalde vaya a las instituciones superiores y solicite la financiación para poder acometer ese parque. Ese parque está en el centro de la ciudad, es un lugar muy emblemático, muy querido por todos y actualmente, pues, sufre un deterioro importante, importante por el paso del tiempo y principalmente por ello, ¿no? Y luego pienso hacer también otra actuación al año que viene, si es posible, y es en el barrio San José. En el barrio San José, en la parte de arriba, donde están los céspedes, en la zona de la Jardinada Grande, hay un parquecito muy pequeñito, muy antiguo, eso lo tienen dos otros pueblos muy pequeñitos, eso lo quitaremos de ahí, ya está obsoleto también. Esa zona la repoblaremos de césped y donde está, al lado de la ermita, que hay una eslita que hay, hay una antigua, hay una zona donde se puso una fuente antigua, una fuente de Aragón, el mapa de Aragón, pero que está, yo no he visto un cago allí, prácticamente, y está toda muy estropeada, deteriorada, las baldosas han caído, en fin, si quisiéramos poner la fuente de mancha habría que hacer una inversión importante, ¿no? Entonces los vecinos ahí nos pedían que hiciésemos algo y lo primero que hicimos fue poner unas luminarias, cosa que antes no había, era una boca de lobo. Hemos puesto unas luminarias, hemos quitado los árboles que estaban muertos ya, los hemos quitado, hemos plantado nuevas especies, hemos quitado una palmera que había, hemos puesto un latonero, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora digamos que haría falta actuar ahí y ahí pondríamos otro parque infantil.